¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en tercera edición, cerrando la semana con algunas novedades, nuevos proyectos que se incorporan a la agenda parlamentaria y también, obviamente, los debates que tienen que ver con, por ahora, la ley más importante que tiene el gobierno de Javier Milei, que es la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Paquete Fiscal, las leyes que salieron emanadas de esta Cámara el 30 de abril pasado y que se espera que el 30 de mayo pueda ser sesionado en el recinto de la Cámara de Senadores. Veremos cómo resulta todo eso por ahora. El dictamen también está pendiente, están las negociaciones a flor de piel y todos los senadores de los diferentes bloques, junto con la Vicepresidenta de la Nación, están en pleno proceso de negociación con esa incorporación que ya se hizo pública a partir de la reunión que mantuvieron ayer el jefe de los... el principal ministro, no el jefe de gabinete, sino el principal ministro del Interior, Guillermo Francos, con la Vicepresidenta de la Nación y también el Vicejefe de Gabinete, Ronaldi, que estuvo también participando de esos encuentros para agilizar lo que sería la primera ley del gobierno de Javier Milei con la posibilidad de su aprobación en el Senado, pero seguramente el retorno a la Cámara de Diputados, así que todavía queda un largo trecho para ello y estaremos informando aquí desde la pantalla de Diputados TV. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero y colega, Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, un viernes que finalmente aporta una foto diferente a la que pensaba el oficialismo hace 10 días atrás, con el tiempo que falta para el próximo aniversario del primer gobierno patrio de 1810. Bueno, el Pacto de Mayo va a tener una versión edulcorada y a la espera de las señales del Senado, que como bien vos decías, incluye en este caso la intervención de la Vicepresidenta Victoria Villarroel en negociaciones que estaba llevando adelante el gobierno nacional, pero con la titular del Senado en un segundo plano. Y ahora eso ha empezado a cambiar y eso implica un interrogante. Se resetea la negociación de ahora en adelante, ¿cómo va a impactar esto acá? Y el otro tema, ¿qué va a pasar con el radicalismo? Porque vos hablabas de una primera reunión, después hubo otra en donde precisamente fue un primer encuentro formal de la nueva mesa de negociación con el radicalismo. Veremos cómo va respirando, como le gusta decir a Claudio Mardones, la negociación a lo largo de los próximos días. El fin de semana va a ser un fin de semana de mucha, mucha rosca. ¿Cómo anda Gonzalo Solobarrieta? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Amán. Y gran saludo para Claudio que me dejó pensando con lo de la discusión edulcorada o la decisión edulcorada. Me encantó porque es un hombre muy sano. Viene por ahí, ¿no? Totalmente. Sí, señor. Perfecto, por las dudas. Muy bien, muy bien interpretado. Le agradezco la sintonía. Capaz que viene por otro significado que no conocía. No, viene por ahí. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de un proyecto que hoy ha hecho Mecha en todos los medios de comunicación, sin dudas, y tiene que ver con la portación de armas. Algo que durante el proceso de campaña, lo había dicho Javier Miley, luego un poco se retractó porque, bueno, mucha gente salió, entre ellos la conductora y modelo Pampita, Carolina Pampita, ¿no? Ardo Anín. Ardo Anín, sí, siempre me olvidó su apellido, que dijo que no quería vivir en una sociedad donde se tratara de la portación de armas. Salió totalmente de escena, se lo dijeron en el debate primero, en el segundo, en el tercer debate, siempre dijo que no, que era un tema, que iba a haber. Bueno, llegó el proyecto. Llegó el proyecto. Seis meses después, acá está el proyecto, entre nosotros. Está en la Cámara de Diputados ya este proyecto, y es interesante entender por dónde viene, de una legislación que está, de una legislación que no existe. Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso, y sobre todo también con las cifras, que por lo menos en el proyecto, en el texto que tiene la firma Nada Más y Nada Menos, entre otras, de Javier Miley, el presidente de la nación, bueno, da un número, una cifra de cuántas armas están teniendo los argentinos hoy en día, de manera irregular. Sí, bueno, acá hay un régimen específico para la portación de armas, hay que tener certificaciones, hay que dar exámenes, hay que tener registro, hay que cumplir muchas normas, y hay además lugares específicos para su adquisición, y también para la práctica de tiro. No se puede andar con un arma por cualquier lado, eso no está permitido, y también hay un cambio de paradigma que se quiere imponer con este proyecto de ley. Veremos la respuesta general, porque hasta el momento, por lo menos, durante la campaña cuando se habló de este tema, la gran mayoría de los que hoy son referentes de los bloques opositores se habían opuesto justamente, muy enfáticamente, a cambiar el paradigma de la portación de armas en el país. Y aparte esto, creo que, teniendo la firma del presidente Javier Milley, también lo que contábamos, ¿no? Hasta hace un tiempo, la que jugó en parte batería de proyectos vinculados a seguridad es precisamente Patricia Bullrich, con el paquete antimafia, autodenominado así por el Ministerio de Seguridad, y ahora viene el otro momento, y el momento vinculado al debate de la portación de la libre, portación de armas, un tema que no es ajeno al Congreso, pero que hasta ahora el eje giraba en torno específicamente a lo que tenía que ver con el desarme, a la actualización del programa nacional de desarme, que es el que ofrece una recompensa para quien entrega un arma en desuso o no, pero que aparte le permite acceder a una amnistía respecto a las obligaciones que tiene con la Administración Nacional de Materiales Controlados, respecto a esa arma que tendría ilegalmente alguien, ¿no? Claro. Bueno, esa es una parte. Cada vez que ha surgido eso, ha estado el interrogante este, en estado latente, que bueno, ahora ya... Se concreta. ...tiene letra de un proyecto y de un debate formal. Y veremos también qué hacen ahí los distintos bloques aliados, ¿no? Porque justamente empezará el derrotero por la Cámara de Diputados, además, ¿no? No necesariamente tiene que entrar por acá ese proyecto, pero hay una decisión política de que se sea, para ver cuántos acompañamientos consigue y por dónde va este debate, ¿no? Porque justamente instalaría una nueva perspectiva que cambia sobre todo los consensos democráticos de los últimos 40 años largos, ¿no? Que llevamos ya de la recuperación democrática y que nos permitiría repensar, bueno, parte también de la historia reciente. ¿Vos sabés, Amán, que cuando hablaste y citaste el ejemplo de una persona obviamente muy conocida en el país, como es Pompita Arduain, o Carolina Pompita Arduain, yo recuerdo el caso muy latente de un colega nuestro que es Babi Echecopar, que le sucedió una situación en la cual le ingresaron a la casa y él tuvo que reaccionar con un arma frente a un malhechor, ante una persona que intentó robarle con un arma también de fuego. Fue el primer ejemplo que se me vino a la cabeza del recuerdo de casos en los cuales tal vez el debate empezó más latente en la sociedad. El ingeniero Santos, otro, ¿no? Otro, exactamente. Que salió a golear a... Quienes las estaban robando, ¿no? Y también hay otros casos más de situaciones de armas legales dentro del domicilio que o por decisión de asesinar a familias, a familiares o por accidentes en la manipulación de las armas resultaron con destinos trágicos. Así que me parece importante este debate y que, bueno, salga también a la luz un poco las posiciones de todos los espacios políticos porque no es un tema menor que se cambie el paradigma de la Argentina sobre la aportación de armas. Vamos a repasar algunos temas más porque estuvieron también hablando de varias cosas que tienen que ver con otros proyectos que tienen impulso desde, en este caso, la Cámara de Diputados. Hay distintos proyectos. Estuvimos repasando en las últimas semanas algunos proyectos que tienen que ver con la posibilidad de regular las acciones para disminuir el efecto de la ludopatía en sobre todo las juventudes. Están, por un lado, los proyectos que buscan prohibir la promoción, la publicidad que nos contaba Claudio en estos días. También, por otro lado, los proyectos que buscan regular las apuestas online deportivas en horarios específicos para que se limite el acceso de las juventudes y las infancias, los adolescentes, a este tipo de consumos en los horarios, limitando los momentos en que se podría llegar a promover estas actividades. Y la diputada Frade, justamente de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires, estuvo hablando al respecto y tuvo, bueno, una definición respecto a esto. Queremos compartirla con ustedes porque son temas que se están discutiendo fuertemente en la Cámara. Todos los bloques tienen sus proyectos y este es uno de la Coalición Cívica. Terminamos de constituir esa comisión mal llamada Control de Adicciones y Narcotráfico porque, digamos, se planteó también ese tema, ¿no? El nombre ha quedado viejo porque hay consumos problemáticos, pero además hay como una mirada común respecto a que el control de adicciones o consumos problemáticos es una temática que debería estar o está mucho más emparentada con salud que con narcotráfico. Así que hay muchos proyectos, hablamos también de eso para que, digamos, toda esa parte de consumo problemático pudiera pasar a la Comisión de Salud para darle un tratamiento un poco más específico. Pero lo cierto es que hoy tenemos esto en la comisión que efectivamente presido, que usted bien indicó, y como hay muchos proyectos presentados por el tema no solo de ludopatía, sino de apuestas online y los que estamos más o menos en tema sabemos que este es un tema que está destruyendo familias, está destruyendo a nuestros pibes, que cada vez son más los porcentajes de chicos, sobre todo en franjas de menor edad, que están apostando y en páginas online que están a la mano de ellos en los celulares las 24 horas. Entonces, nos parece, me pareció que era un tema prioritario y por eso lo propuse para comenzar a dar de cuerpo a la comisión a través de esto. Así que esto es lo que vamos a emprender a partir de ahora, escuchando a quienes tenemos que escuchar porque es un tema donde confluyen muchas disciplinas, desde psicólogos, psiquiatras, informáticos, sobre todo informáticos, porque son apuestas online y entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a una norma que sea lo más eficaz posible para tratar de que con los filtros que sean necesarios, con los obstáculos que sean necesarios, nuestros pibes no lleguen con tanta facilidad a eso. La voz de la diputada Frade, justamente planteando la decisión que tienen los diputados de la Nación para construir una legislación que permita justamente esto que decía, establecer algunas dificultades, obstáculos, que no sea tan sencillo apostar en la Argentina de manera virtual, en las apuestas deportivas, en esta situación que, Claudio, nos contabas ayer, que afecta a una gran cantidad de argentinos, decía, 7 de cada 100, tienen esta adicción, esta compulsión, esta situación complicada, porque, bueno, impacta en su vida, en su sociabilidad, pero también en su sostenibilidad económica, en momentos donde la crisis económica es muy, muy fuerte. Pero bueno, nos vamos a meter ya de lleno, Gonza, con tu tema de hoy, que es uno de los temas del día, el proyecto que ingresó en el día de hoy, esta mañana, para regular el uso de las armas de fuego. Sí, Amán, y fíjate que la diputada Mónica Frade dejó como una frase ahí al término del tape que me deja picando, algo que se va a tener que tener muy en cuenta, ya de por sí, para aquellas personas que tienen de manera irregular un arma en su casa, obviamente, tienen que tenerla lejos de los niños, algo que es realmente muy importante. Y en este caso, vamos a hablar del proyecto que ya llegó a la Cámara de Diputados, y que refiere a el tema de la aportación de las armas. Vamos a empezar a repasar este proyecto que, como primer punto atenuante o cuestión relevante, cuenta con la firma, nada más y nada menos, que del presidente de la nación, Javier Milei, también cuenta con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también con la firma del jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose, como ahí ya lo vemos. Esas son las firmas del proyecto, que habitualmente son las firmas que tienen un proyecto de esta envergadura, algo de lo cual se viene hablando, pero que, bueno, llegó el momento de ponerle un texto, de ponerlo sobre la mesa del Congreso, y veremos cómo será su tratamiento, lo cual entiendo habrá un debate muy y más que interesante en las comisiones, algo que esperaremos seguramente con ansias para ver cuál es la opinión de muchos legisladores en un tema en el cual, imagino que, capaz que por algún rebote, algún debate, o por algún proyecto en sí han hablado, pero ahora me parece que estamos hablando de un proyecto un poco más ambicioso, un poco más importante. Vamos a la siguiente placa para continuar entendiendo de qué trata este proyecto, que no es tan largo, son creo que cinco o seis páginas, bastante claro, conciso, con muchos fundamentos, que dice que esto lo que hace es la regularización, siempre por un año, renovable siempre, con la posibilidad de darle una prórroga a esta regulación, con, bueno, darle la opción a la ciudadanía de que mostrando los avales para poder tener con algún motivo, que se entiende, a ver, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero entiendo que esto está apuntado a lo que podría ser una defensa propia, personal, y que la opción la toma cada ciudadano. Después, obviamente, que esto tiene que tener, como vos decías al principio, un entrenamiento, tiene que tener un cuidado, y no es menor lo que hacía juego con la frase, en el buen sentido, de Mónica Frade, la cercanía, la lejanía, en realidad, con los niños. Claro, no, pero también el tema es que cuando hay armas de fuego en la sociedad, cuando la sociedad está armada, se vuelve todo más complejo y más difícil, porque se dirimen los conflictos de esa manera, en definitiva, y eso pone en riesgo a toda la sociedad. Cualquier persona puede pensar en su protección personal, pero también hay una situación de entorno, que es el resto de las personas que viven en esa misma comunidad, que están, en definitiva, en riesgo, no se puede solamente apelar a las responsabilidades individuales, cuando, bueno, el concepto de desarmar a la sociedad va en una línea, en un sentido, y que sea el patrimonio del Estado, quien se ocupa de la seguridad, y no una definición individual. Por eso es un cambio de paradigma tan fundamental. Bueno, por eso hablamos de muchas aristas a las cuales vamos a tener que poner mucha atención, no solamente nosotros a la hora de informar, de analizar, de entender los debates, sino a la hora de aquel ciudadano que así lo requiera, porque esto es una cuestión que se incorpora de la opción del ciudadano de portar un arma de fuego en su hogar, bueno, los cuidados necesarios, obviamente, que se van a tener que implementar. Y, obviamente, hablamos de armas de fuego y de su legal tenencia. Vamos a ir a la siguiente placa porque acá aparece el primer número a modo informativo que está presente en este proyecto y está referido a cuántas armas se estiman que hoy se están teniendo en la República Argentina a lo largo y a lo ancho de manera ilegal. Son más de 800.000 de 800.000 armas que en estos momentos la estadística está marcando y esto es lo que el gobierno nacional fundamenta dentro de lo que es el alineamiento de esta iniciativa. Busca, obviamente, que haya una buena identificación. La identificación y, como dice ahí, apunta a una correcta trazabilidad, son dos valores fundamentales, entiendo. La trazabilidad, hablamos como cuando hablamos también de la trazabilidad de la pesca, ¿no? Sí, los alimentos. Los pasos, el seguimiento. Y que se pueda desde que se compra el arma, desde que se produce el arma hasta que se destruye, saber por dónde circuló para que no sea asociada a un delito o a una circunstancia. de una causa armada, por ejemplo. Por ejemplo. Y también, obviamente, el buen funcionamiento del arma de fuego. También, sobre todo. Para que no suceda otro inconveniente extra a cualquier persona que pueda aportarla. Y por eso, la buena identificación, que es algo fundamental, tener en claro, bueno, esta persona tiene la opción de ir a buscar su arma, de obtenerla por este motivo, por este motivo, los pasos a seguir y claramente con nombre y apellido y con el modelo, lógicamente, del arma que porte. En la siguiente placa vamos a continuar con el análisis de este proyecto que aquí es donde se parte. La ley 26.216 se aprobó en el 2006 y en el 2007 comenzó a tener vigencia. ¿Cuál es justamente? es la ley que le dio el aval a este programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego. A partir de este programa esto se tuvo que ir prorrogando, lo que alega el gobierno nacional es que en el 2023 terminó el plazo de este programa por lo cual se requiere de una prórroga. A esta prórroga se le agrega justamente la opción y obviamente las cuestiones técnicas de la buena trazabilidad de la buena identificación de la opción de poder tener el arma. Para que quede claro ya existe el programa nacional desde el 2007 está vigente pero el agregado más resonante es la opción de la ciudadanía y obviamente que algo que hablábamos también es muy importante el anonimato a la hora de presentar el arma algo que se sigue remarcando dentro del texto para que de alguna manera no haya ningún conflicto se juzgue la seguridad de la persona que va y entrega en ese acto voluntario lógicamente el arma del fuego y en especie de beneficio el cuidado de su identidad desde el anonimato. Hay un tema ahí muy interesante con lo que vos estás contando Gonzalo porque la idea de el anonimato tiene que ver con la entrega para el desarme. Exacto. Claro. ¿Vale el anonimato para blanquear y tener una amnistía y tener el uso de esa arma? Es un interrogante. Claro, porque lo que se hacía cuando vos te suscribías al programa de desarme entregabas un arma que habías podido obtener de cualquier manera o que habías heredado que estaba en tu familia que estaba en tu casa con las municiones se destruía ese arma para que no pudiera ser utilizada de ninguna manera en ninguna circunstancia y eso era la amnistía que te daban te decían bueno no te vamos a preguntar de dónde vino el arma porque el arma se destruye ahora bajo esa excusa se utiliza para legalizar la circulación de ese arma se pone de manifiesto que el arma existe y su declaración en definitiva entonces queda el arma circulando legalmente bueno es otra condición es verdad hay registro se puede trazar también ahí el funcionamiento y los usos del arma pero el fin no es su destrucción sino su mantenerla su vigencia su vida útil dentro de una sociedad seguir armado no desarmado no desarmado ahí está el tema con la propiedad del arma declarada en toda casa y el último la última placa tiene que ver con la ley 26.216 que es la que contábamos que genera este programa nacional de entrega voluntaria pero que el origen de esta ley que tiene vigencia del 2017 es generar una emergencia nacional ¿en qué la emergencia? bueno justamente para tratar todas las cuestiones de tenencia fabricación exportación importación transporte como vemos hay depósito almacenamiento tránsito internacional registración donación condonato como dato perdón compra-venta de armas de fuego municiones y explosivos porque también está la otra cuestión las armas de guerra claro las armas de guerra exactamente por eso decimos el origen tiene que ver con esta ley que lo que se pide es que haya una prórroga con el agregado de la opción de poder tener un arma de fuego algo que seguramente va a traer un muy rico debate esto hay que decirlo muy rico porque aquí me imagino que todos van a querer dar su opinión y un interrogante también porque tiene que ver con las veces que hemos contado en los años anteriores los proyectos que habían sido impulsados en algunos casos por el Ministerio de Justicia por los eventuales Ministros de Justicia que han tenido distintas administraciones y a eso se suman también los proyectos presentados por distintos bloques que lo que buscaban era tratar de evitar de que este programa dependiera de una prórroga por un año por dos años hacerlo permanente hacerlo permanente o que durara por lo menos diez años es decir de poder institucionalizarlo de otro modo y permitir de que eso tuviera una política mucho más activa bueno a partir de esas indefiniciones es que bueno también nos encontramos con este nuevo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con la rúbrica de sus principales jefes y en ese contexto bueno un nuevo desafío respecto a ese debate si perdón estaba buscando porque había entendido que acá daban una cifra de cuantos proyectos pero en realidad dice que en los últimos cincuenta años se dieron diversos proyectos vinculados a esta temática no habla de un número de proyectos pero sigue que en los últimos cincuenta años hubo muchas menciones algo también para aportar por ejemplo la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia que lleva un registro anual de los casos de femicidios sostiene que entre el 2017 y el 2020 el 24% de los crímenes cometidos contra las mujeres de los femicidios en Argentina fueron con armas de fuego y por otro lado plantea también el archivo de la Correpi de la corriente antirepresiva que el 95% de los femicidios protagonizados por las fuerzas de seguridad son con armas de fuego entonces también esa discusión la accesibilidad la posibilidad que el arma esté en la casa lleva a en definitiva poner sobre todo en riesgo a un sector importante de la sociedad que son las mujeres y las infancias principalmente por la violencia de género y la violencia doméstica dos lugares donde se evidencia que la cercanía de un arma de fuego pone en riesgo de vida a las personas más allá de los hechos fortuitos también que se dan cuando se trata de repeler el ingreso o los ruidos o los conflictos entre vecinos que terminan también con destinos muy trágicos veremos cómo va este debate y cuál es la posición de los diferentes bloques respecto a esta iniciativa que había quedado un poco borrada de la escena política en el contexto preelectoral pero parece que no que estaba bien vigente y que sí se iba a presentar no como se planteó en algún momento en los debates presidenciales que eran solo ideas superficiales de posibilidades en algún momento están bien concretas y aquí presentes vamos a la pausa volvemos en un ratito ¡Gracias! Dengue, Zika y Chikungunya ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? para prevenir el Dengue, Zika y Chikungunya evita que el mosquito te pique usar repelente siguiendo las indicaciones del envase cubrí brazos y piernas con ropa clara en casa poné espirales o tabletas usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas coloca mosquiteros en puertas y ventanas la cámara la cámara de diputados tiene 257 miembros los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del estado el código civil el código penal la forma en que se rige el trabajo las jubilaciones entre tantas otras además controla y hace un seguimiento de las políticas del poder ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios la duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica exigen también los monobloques integrados por un solo diputado en este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa algunos están tan débiles que apenas pueden pararse pero con tu ayuda podemos salvar a los niños este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición gracias a personas como vos ayudamos a salvar a millones de niños cada año da un simple paso dona ahora y ayudanos a seguir salvando vidas cuando un proyecto de ley ingresa a la cámara de diputados ya sea creado por un legislador enviado por el poder ejecutivo o producto de una iniciativa popular se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud un diputado puede formar parte de varias comisiones cada comisión se compone de un presidente un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios la duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años para que la comisión funcione debe tener quórum es decir un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto el dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones en el recinto aquí continuamos en tercera edición ya cerrando la semana las únicas últimas novedades que nos quedan vamos a repasar en un minuto vamos a hablar con uno de los diputados de la nación pero también queremos repasar un poco lo que está pasando en el otro lado de los pasos perdidos porque en algunas semanas va a volver el debate a la cámara de diputados claudio ayer concluyó a las diez y media de la noche la última jornada maratónica podríamos decir de invitados al senado para hablar de la ley bases todos en contra de la ley bases si por una particularidad en la forma en la que fue planteado el desarrollo de esta sesión informativa que se fue renovando un día tras el otro que también marca otro momento que es el momento que mientras como pasaba aquí en la cámara de diputados mientras avanza la agenda informativa bueno en algunos despachos siguen al mismo tiempo distintas reuniones y eso es lo que sucedió ayer también con un dato nuevo que además de la enumeración de críticas es que también el oficialismo no llevó invitados esa es la otra particularidad claro no hubo convocados por parte del bloco oficialista propuestos exactamente eso en primer lugar y ahí es donde en ese caso también quedaron de manifiesto una serie de críticas los hubo en otras jornadas ayer todos fueron invitados especialmente por la oposición y en ese contexto es donde al finalizar la jornada bueno quedó claro por una parte que el oficialismo reordena la negociación abre un compás de espera hasta el martes que viene con la expectativa de poder reilvanar los diálogos que venía manteniendo con una oposición que podría ir desde presentar un proyecto un dictamen alternativo a sentarse a revisar cada uno de los puntos en un momento en donde quedaba claro que la discusión no iba a ser tan fácil en cuestiones generales sino en la discusión capítulo y artículo por artículo bueno ahí es donde ahora viene la pregunta ¿cuántos de los temas van a ser tomados por el gobierno y especialmente por los negociadores del oficialismo para ver si eso les permite poder llegar a un dictamen la semana que viene? claro porque si el dictamen de rechazos es el de mayoría ya que Unión por la Patria tiene el 45 más o menos por ciento de los integrantes de las comisiones son plenarios de comisiones tiene que garantizarse el oficialismo un dictamen mayoritario para que sea ese el que se discuta en el recinto y no el de la oposición así que también vamos a estar atentos a lo que pase en los próximos días y este fin de semana como decía va a haber muchas negociaciones Gonza ¿también hay actividad la semana que viene ya prevista en la Cámara de Diputados? por lo menos hasta ahora tenemos AMAN confirmadas cuatro reuniones de comisión para lo que será en principio el miércoles no quería errarle al día el miércoles a partir de las 10 y media de la mañana se va a continuar el debate sobre estos proyectos que ha propuesto la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich esto será en una reunión conjunta entre legislación penal y seguridad interior donde se va a continuar con el debate y el texto para lo que es la modificación de los datos genéticos que actualmente existen para las problemáticas vinculadas a alguna cuestión sexual a los delitos sexuales y esto se quiere extender y por eso y además para el crimen organizado otra de las cuestiones importantes a las 14 también se va a desarrollar otra comisión importante que tiene que ver con los derechos humanos porque se va a continuar con lo que fue la semana pasada la invitación a los familiares de víctimas de la violación de sus derechos humanos en contexto de pandemia algo que bueno ha recibido básicamente un cachetazo para el gobierno de Alberto Fernández luego el jueves tendremos otras dos comisiones a las 10 y media de la mañana tendremos otra comisión que es la de cultura con referentes para hablar de la actualidad del rubro y a las 11 de la mañana se van a reunir en realidad la comisión de la pequeña y mediana empresa donde van a estar invitadas distintas organizaciones como por ejemplo el CAME que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa perfecto mucha actividad ya se está previendo para la semana próxima y también algunos proyectos Claudio uno que nos vas a comentar sobre la declaración de zona de desastre impulsado por especialmente con el acompañamiento de una diputada pero que lleva la firma de su autor Esteban Paulón del Partido Socialista dentro de Hacemos Coalición Federal el bloque que lidera Miguel Pichetto la otra firma pertenece a Mónica Fein diputada también del mismo espacio y esto sucede en un momento en donde hoy ha aflojado un poco la lluvia entre ríos y especialmente en la zona afectada también por la crecida del río Paraná luego del gran temporal y la enorme inundación inédita en 70 años que afectó a Río Grande do Sul en el sur en el sur de Brasil y que a partir de eso ha tenido un impacto directo en toda la cuenca de los ríos subamazónicos y especialmente en nuestro río Paraná ahí es donde ha empezado una preocupación que muchos ya se veían venir cuando vieron las imágenes que dejaban sin aliento a quienes podían pensar lo que implicaba ver a Río Grande do Sul esa enorme ciudad brasileña pero tapada por el agua de una forma que bueno llevó incluso al gobierno brasileño bueno advertir de que esta posiblemente sea la primera de una serie de inundaciones que pongan en discusión la capacidad de las infraestructuras para poder afrontar esta nueva etapa y obviamente el planteo que hicieron de Brasil especialmente el presidente Luis Inacio Lula da Silva fue que esto también es un impacto vinculado al cambio climático bueno toda una discusión en torno a quienes vieron cómo progresivamente el agua fue subiendo y la crecida en el Paraná bueno dejó esta foto una ciudad de Concordia que está afectada por una inundación que implicó la intervención de los principales organismos nacionales algo que vamos a ver en el transcurso de este breve informe lo cierto es que en ese contexto es que estos dos diputados de Hacemos Coalición Federal presentaron este proyecto especialmente para poder declarar la zona de desastre y emergencia hídrica en toda la zona del departamento de Concordia en Entre Ríos es decir que implica una serie de poblaciones que están todas afectadas por la inundación la idea es que esta emergencia sea decretada con una extensión obviamente durante mayo y con la posibilidad de que sea prorrogada vamos a los detalles de la siguiente placa para ver el alcance porque la pregunta es que es lo que permitiría hacer una emergencia de este tipo la declaración de la zona de desastre y también la emergencia hídrica económica y social bueno en primer lugar lo que permitiría le daría facultades especiales al Poder Ejecutivo para tomar más medidas y acciones concretas especialmente para el tema de fondos salir del primer impacto de la emergencia y recomponer el ambiente afectado esto implica buscar fondos para la reconstrucción y el aporte federal para la reconstrucción de la zona de Concordia y de todos los pueblos aledaños por esta crecida que como decíamos no ha terminado naturalmente además de lo inmediato que tiene que ver con la asistencia a los afectados que en muchos casos han sido evacuados ahora vamos a ver los últimos números también se suma la posibilidad de poder reconstruir la infraestructura y las economías bueno y esta es la pregunta que vamos a contestar en la siguiente placa ¿cómo? ¿de qué manera? bueno la propuesta es eso crear un fondo de recomposición ambiental que tenga en primer lugar aportes del Tesoro Nacional con un tope específico vinculado al último monto del presupuesto 2023 pero también la posibilidad de que haya fondos y provenientes de donaciones nacionales e internacionales que se puedan articular a través de este fondo y también las asignaciones que puedan dar organismos nacionales e internacionales es decir de que en primer lugar lo que hace es dejar en manos del Tesoro Nacional un pequeño aporte y por otra parte habilitar para que esta emergencia habilite la búsqueda de otros fondos alternativos para afectar para afectarlos a esto la reconstitución y la recomposición del ambiente Amanda no solamente entonces el rol del Estado Nacional con sus aportes sino también en esta perspectiva actual que se tiene un proceso también de recaudación de fondos por otras instituciones siempre internacionalmente los organismos a través del Estado Central o los Estados Provinciales aportan recursos para estas situaciones pero bueno allanándose también un poco a los nuevos tiempos porque ya son muchos los especialistas que advierten que lo que ha pasado en Río Grande Dozul en Brasil en el sur de Brasil es un desafío para la capacidad de las infraestructuras de cada una de esas ciudades para afrontar lo que pueden ser situaciones similares o peores en el futuro y eso implica posiblemente que se abran otras instancias crediticias de distintos organismos multilaterales especialmente los que están vinculados a América del Sur por ejemplo la Corporación Andina de Fomento que bueno naturalmente esta parte de la propuesta de Paulón está precisamente afectada a eso darle un instrumento legal al Poder Ejecutivo para que pueda acceder a ese tipo de financiamientos seguimos con el otro punto también de cuál es el alcance de declarar una zona de emergencia y también de desastre bueno el capítulo tributario hay un tema anterior por supuesto y que tiene que ver quién lo va a administrar bueno la idea del proyecto es que se ha llevado adelante por una unidad ejecutora que dependa del Poder Ejecutivo Nacional pero ahí viene el otro tema siempre en la discusión presupuestaria una parte tiene que ver con buscar los fondos y destinar fondos específicos y lo otro lo que se llaman los gastos tributarios es decir las exenciones la cantidad de impuestos que el Estado decide no cobrar por una razón específica bueno en este caso lo que busca este proyecto es también un capítulo tributario en ese capítulo tributario lo que le permite es tanto a la ANSES a la Administración Nacional de Seguridad Social y a la Administración Federal de Ingresos Públicos a la AFIP poder instrumentar planes de pagos especiales quitas o condonaciones para los afectados por la crecida y especialmente por esta inundación obviamente eso implica un plazo específico bueno mientras dure la emergencia y el otro tema sobre su extensión geográfica bueno estos son los principales puntos y vamos ya a la última parte del informe ¿cómo fue que se llevó esta situación? naturalmente lo que dice el proyecto es que el disparador tiene que ver con la crecida originada en la situación del temporal en el sur de Brasil una crecida inédita del río Paraná que hasta este momento tiene entre 590 y 700 evacuados en una situación donde en las últimas horas además dejó de llover por fuera de la situación de la crecida y si lo que ha surgido en estas últimas horas son en primer lugar dos cuestiones la asistencia del Ministerio de Seguridad con respecto a lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Emergencias y el otro capítulo que es el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo el SINAGIR que también intervino especialmente para poder auxiliar a los evacuados que muchos de ellos y ellas todavía no han podido volver a sus lugares porque a sus lugares de residencia porque están bajo el agua todavía con una Intendencia de Concordia que articula la ayuda federal que está recibiendo también la ayuda provincial y bueno la pregunta después de que vuelva la cota normal ¿cómo va a ser la reconstrucción? Claro sin duda esa es gran parte del problema y es importante también su puesta en agenda aquí en la Cámara de Diputados recordemos hace algunos años atrás algunos meses atrás también la situación de los incendios la otra contracara de las inundaciones respecto a la situación que afectó principalmente a la provincia de Corrientes la baja en su momento del río Paraná ahora obviamente con las intensas lluvias y el incremento de los caudales de los ríos también van preocupando sobre los efectos de cómo bueno no solo prepararse previamente a unas situaciones posibles de inundaciones y desbordes y lo otro la asistencia pos inundación y cómo también aportar no solamente a las necesidades básicas de la vivienda de recuperar y reconstruir los elementos básicos para la vida cotidiana sino también todo lo productivo ¿no? y la otra pregunta que se hacen muchos y muchas en este momento en Concordia es ¿qué puede llegar a pasar en un escenario más complicado en donde la crecida se extienda y llegue hasta el río de la plata y pueda llegar directamente a las costas de la ciudad de Buenos Aires ahí es donde empiezan también muchas preguntas al respecto en este momento naturalmente con un Paraná que ha sido escenario de los dos impactos del niño y la niña ¿no? los dos fenómenos climáticos y que en ese contexto implicaron otro tema que también hemos evaluado a partir de distintos proyectos que fueron presentados en esta cámara y que tienen que ver precisamente con la otra foto contraria cuando precisamente la bajante del río ya era muy pronunciada y también mostraba imágenes también muy preocupantes bueno ahora está la contracara con un epicentro en el sur de Brasil que tuvo ya su primer impacto en la Mesopotamia Argentina muchas gracias Claudio por este informe veremos el curso que lleva esta discusión y ojalá se pueda concretar rápidamente ¿no? porque aquí lo que sucede con algunos de estos proyectos es que se demora su tratamiento no se lo pone en primera instancia como agenda y cuando llega la declaración o cuando llegan las acciones ya es tarde porque no hay posibilidad de asistir a los damnificados ha pasado el tiempo y las políticas no llegan vamos a repasar lo que decía más temprano la diputada tucumana Paula Omodeo respecto al pacto de mayo que se espera se firme la semana próxima en este momento me parece que está habiendo una adhesión de gobernadores de otros signos políticos que es muy adelantadora de ahí a decir bueno cuál va a ser el nivel de adhesión del pacto de mayo es más complicado ¿no? decir bueno qué van a hacer algunos gobernadores ya sabemos que Buenos Aires no el gobernador de la provincia de Buenos Aires no hay otros gobernadores de otros signos políticos como el gobernador de Tucumán o el gobernador incluso de Chubut que ya están diciendo que van a adherir al pacto de mayo pidiendo que se agregan algunas cuestiones pero bueno me parece que tiene que ver con qué nivel de demanda de la sociedad de cada provincia hay para que los gobernadores se adhieran ¿no? Sí y sobre la ley de bases ¿ante qué panorama crees que estamos? Yo creo que están los votos como para aprobar en general en esos seis o siete diputados del medio pero me parece que no podemos correr el mismo riesgo del primer tratamiento de la ley de bases en diputados que es que se apruebe una cáscara vacía entonces si no hay un consenso sobre los artículos que le dan sustento a la ley no sirve de nada una aprobación en general sino una aprobación en particular y me parece que eso es lo que está frenando un poco el avance La palabra de la diputada Omoedeo justamente de cara a lo que se espera sea la firma del pacto de mayo el próximo 25 en la provincia de Tucumán veremos cómo se dan los tiempos para esto porque también hay algunas posibilidades que ese pacto se posponga en relación a la expectativa por la aprobación de la ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos y el paquete fiscal tenemos pocos minutos pero le agradecemos al diputado de Alessandra de la libertad avanza de acercarse hasta aquí hasta Diputados TV gracias por venir diputado hola Amanda muy buenas tardes quería preguntarte porque esta semana hubo dictámenes del proyecto vinculado a modificar el empalme sobre todo del cálculo de los haberes jubilatorios cómo viste la discusión y qué expectativa tenés porque hay cinco dictámenes no va a ser tan fácil llegar a un acuerdo mira yo te voy a ser sincero yo creo que nosotros dimos unas respuestas tal vez no es la mejor pero la que sabemos hoy que podemos cubrir financieramente a cómo recibimos un estado totalmente quebrado o sea nosotros venimos de una fórmula que es 50% para que se entienda de lo que recauda el ANSES y 50% del índice inflacionario una fórmula que desde el primer día que se aplicó ha hecho que los jubilados tengan su salario deteriorado o sea siempre se ganó menos que si hubiese sido aplicada la fórmula incluso del gobierno anterior de Mauricio Macri entendemos que cuando heredamos la deuda externa que heredamos la situación financiera del país la caótica situación del estado nacional en cuanto a la administración pública también heredamos una fórmula que aprobó en su momento unión por la patria dándole a Alberto Fernando la posibilidad de financiar a los jubilados hoy que nos toca gobernar hemos mejorado esa fórmula si hoy los jubilados cobraran según la fórmula de Alberto Fernández estarían cobrando 132 mil pesos y hoy los jubilados cobran porcentualmente no digo que sea bueno el salario de un jubilado sino que porcentualmente están cobrando el doble entre lo que tienen que lo que cobran y el bono ahora nosotros estamos dando un reajuste primero ventaja de la fórmula que se ajusta totalmente por inflación o sea que contra la inflación no pierden tenemos que conseguir que recuperen lo que perdieron durante todos los años anteriores si seguramente como tenemos que recuperar lo que perdimos los argentinos en poder adquisitivo durante todos los años anteriores nuestros problemas no se resuelven en cuatro meses ni en cinco meses ni en un año son problemas la libertad y la democracia se consiguen trabajando en ellas todos los días nosotros de la libertad avanza lo que vamos a impulsar es un dictamen que es exactamente como en el DNU y si en el caso de aprobarse otro dictamen que no sea necesario le voy a pedir al presidente que lo vete como hizo Cristina Fernández contra el 82% móvil de los jubilados o sea que la propuesta de la oposición de incorporar un 12% un 8% más al 12,5% del gobierno nacional no esa es una propuesta que hizo incluso el PRO en su momento si en algunas cuotas lo había planteado la diputada en 12 cuotas en una hora 12 si y después también otros yo creo que podemos los jubilados pueden recuperar más del 8% no sé si en este momento pero estamos seguros por lo que hemos hablado con el ejecutivo que los jubilados van a recuperar todo lo que perdieron obvio que los argentinos estamos ansiosos para que la recuperación empiece inmediatamente el Fondo Monetario Internacional ayer elevó un informe donde se ve sorprendido porque no solamente Argentina cumplió las metas en las que estaba comprometida sino que las superó y que lo que ellos pensaban que iba a ser una revalorización de nuestro país o un resurgimiento en materia económica para el 2025 que iba a empezar a crecer a partir del segundo semestre suena raro decir el segundo semestre porque ya lo escuchamos muchas veces pero nosotros venimos diciendo que para el segundo semestre vamos a tener la inflación estabilizada con números sostenibles lo cual nos va a permitir que se empiece a sentir la recuperación en el bolsillo de los argentinos temas elementales en la libertad avanza terminar con el déficit fiscal bajar la inflación y que los argentinos empiecen a recuperar el poder adquisitivo a través de los salarios y con los debates específicos de previsión social como lo ves porque son 5 dictámenes muy distintos algunas coincidencias tienen y eso hace que llegar al recinto con 5 dictámenes sea más complicado el tratamiento pensás que hasta el 4 de junio que es la fecha que pensó el presidente de la cámara va a haber un acuerdo se van a poder llegar a síntesis que permitan acercar las posiciones o que la oposición va a avanzar y ahí veremos como reacciona nosotros venimos dialogando con todos los bloques opositores yo creo que y digo yo porque voy a hacer una opinión individual creo que tanto el PRO como el radicalismo dialoguista o se tienen que dar cuenta que hoy le toca administrar al presidente Javier Milei y no los pueden condicionar o sea que lo ideal sería que se sumen al dictamen de la libertad avanza donde tenemos un DNU y nosotros los respaldamos después si ellos quieren tener su propio juego que lo podrían haber tenido cuando fueron gobierno creemos que tienen la posibilidad de decir de qué lado están por último y agradeciéndote este rato sos presidente de la comisión de recursos naturales y conservación del ambiente humano que agenda van a tener quedó pendiente la ley de humedales como estás pensando el trabajo de tu comisión bueno ayer tuvimos la posibilidad de inaugurar el COFEMA el consejo federal de medio ambiente estuve con los 24 ministros de ambiente de todo el país la verdad que según lo que me dijeron es la primera vez que un presidente de la comisión se sienta en la mesa del COFEMA abrí la agenda para legislativa para que los ministros de todo el país estén vinculados hablamos de temas que por ahí en la libertad más se incomodan pero hablamos de cambio climático de agenda 2030 y de la necesidad de tocar el tema de los presupuestos mínimos hablamos con también con la subsecretaria de ambiente y su equipo técnico para ver un turno una nueva ley de humedales que pueda ser consensuada entre las provincias y el sector productivo de nuestro país nosotros vamos a intentar desde esta gestión trabajar en lo productivo conservando el ambiente intentando que las futuras generaciones tengan un mejor territorio que el que recibimos nosotros gracias diputado de Alessandro por este ratito aquí en Tercelección nosotros también nos vamos despidiendo después de esta conversación con el diputado de Alessandro de la Libertad Avanza de la provincia de San Luis hasta la semana próxima se quedan aquí con toda la continuidad informativa con Fernando Fraquelli y su equipo hasta cualquier momento nos vemos con Fernando Fraquelli